¿Qué es la justicia? Para este lunes se va a conocer la medida de coerción a un pastor de los Alcarrisos que está acusado de abusar de varias niñas. Y esto ha generado muchas reacciones, ha generado muchos comentarios y ha hecho que algunas personas que son detractores de las iglesias comiencen a hablar de las iglesias. Gente que no sabe que las iglesias están haciendo, ellos no saben que las iglesias están haciendo una gran labor en este país. Y el hecho de que aparezca uno que siendo pastor haga una barbaridad como la que le están atribuyendo a este pastor de los Alcarrisos, eso, eso pues debe ser castigado de manera ejemplar. Debe ser castigado de manera ejemplar y uno está mirando lo que está pasando y tiene que decirle a la iglesia y a todo el mundo que busquen, que busquen la manera de defender el trabajo que están haciendo las iglesias. Que están haciendo las iglesias para el bien de este país. Porque si no existieron las iglesias, ¿cómo tuviera la delincuencia en República Dominicana? Porque las iglesias son un sostén importantísimo para la vida en este país. Entonces, este pastor se apartó, se apartó de lo que es, de lo que es la norma. Y como él se apartó de lo que es la norma, pues, de lo que es la norma y de lo que es el mandato de Dios, tiene que responder y responder a la justicia terrenal y ante la justicia de Dios. Él tendrá que defenderse. Entonces, por tercera ocasión, fue aplazada, aplazado el conocimiento de la medida de coerción en contra del pastor Joan Manuel Castillo Ortega, acusado de agredir sexualmente a varias menores de edad. La audiencia que conoce la oficina judicial de servicios de atención permanente de Santo Domingo Oeste, pretende realizarse este lunes al mediodía. Por segunda ocasión, el conocimiento de solicitud de medida de coerción en la que el Ministerio Público pide prisión preventiva, fue aplazada a solicitud de la defensa del pastor de la Iglesia Libre, ubicada frente al elevado de la entrada de los alcarrizo. Esta es la segunda medida de coerción que se solicita contra este hombre, debido a que la primera, dos jóvenes, lo acusaban de violación. En esa ocasión, la justicia le impuso una garantía económica. Hasta el momento, el Ministerio Público ha recibido otras tres denuncias de otras menores de edad que contiene este nuevo expediente. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el hombre utilizaba el sótano de la Iglesia para cometer violación y agresión sexual en perjuicio de las menores de edad. Es algo que se le está atribuyendo a este pastor y que él tendrá que responder ante los tribunales. Y de ser encontrado culpable, tendrá que pagar por esta barbaridad. Y hasta la Biblia dice que para él el castigo es doble, porque hay de aquel que conociendo la palabra hace lo malo. ¿Qué vergüenza lo de este individuo? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con algunas iglesias? Que son llamadas iglesias independientes, que no están amparadas en un concilio. Y son esas llamadas iglesias independientes las que están causando este tipo de escándalo. Por lo que hay que abogar por una regulación en el país que las iglesias tengan que depender de un concilio y que ese concilio supervise lo que se está haciendo en tal o cual iglesia. Porque las iglesias de los concilios no tienen este tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque tienen una vigilancia y una supervisión sobre sus pastores. Y si hay alguno que se está pasando de la raya, ustedes saben lo que hacen los concilios. Lo cambian y lo sacan del pastor también. Pero hay personas responsables en este grupo de iglesias, no como está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay muchísima gente que no tienen ni condiciones y se inventan que son pastores y van a poner una iglesia y después llegan a una iglesia y se llaman pastor, pastor, pastor. Ya se convierten en un pastor más. Pero aquí tenemos instituciones verdaderas, iglesias con pastores formados, con pastores formados y supervisados. Y yo no entiendo cuándo es que aquí se va a reglamentar la creación de iglesia. ¿Cuándo es que aquí se va a regular de que no cualquiera se pare por ahí y diga yo soy pastor y pongo una iglesia? No, así no. Así no se puede. Vamos a esperar a ver qué va a pasar con este pastor. Y si después de este caso se comienzan a hacer los correctivos del lugar para evitar que sigan sucediendo casos tan lamentables como este de los alcarrizos. como esta barbaridad que cometía ese disque pastor en esa zona. Esperemos a ver qué sucede.